El lunes, mamá, conocí a un muchacho, oh, mamá, mamá, un muchacho macho macho, musculoso y seductor, honrado y muy trabajador, como yo. El martes, mamá, me casé con mi macho, oh, el martes, mamá, fui con él hasta el altar para formar un hogar, tener hijos y trabajar por ahí. El jueves, mamá, mi muchacho se me ha ido. Oh, mamá, 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 este macho se me ha ido, dijo que al lado mío casi siempre sentía frío. Estoy con los blues de madrugada, estoy con los blues que me recuerdan a mi macho. Estoy con los blues de madrugada llorando, pero si mi macho vuelve loca pues salgo disparando por ahí. ¿Cómo andan? Qué placer tenerlos por acá. El placer es nuestro, me encanta estar acá. Qué lindo, ¿cómo anda la banda? Bien, 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 preparándonos para estos, bueno, para empezar el año. Para empezar el año, exactamente, para empezar otro año más, ¿no? O sea, 37 años de la Tabaré, como decía al principio, pasaron por todos los formatos, por distintas épocas de este país, políticas, sociales, distintos momentos del rock también. Muy distintos momentos, sí, ha cambiado todo. Absolutamente, ha cambiado todo, ¿no? Y hemos cambiado también en los estilos musicales, hemos ido del rock a la chacarera, la chacarera al malambo, al tango, al vals y al acústico total, como este formato. Y siempre volvemos al eléctrico y al rock, porque el rock y el blues en definitiva es la base, ¿no? Y siempre también, un poco el juego, ¿no? Además, el juego escénico. No solamente el juego escénico, ese tipo de incorporaciones. ¿Cómo se llama? ¿Tonete? En una época yo sabía... Casú. ¿Cómo es? Casú. Ah, había uno más chiquito que es el tonete, ¿no? Que viene del... En una época, esto lo hacíamos en los noventa, en los ochenta y noventa, Rudy Mentario, que era uno de los músicos de la Tabaré, tocaba el yerbomatófono, que lo hacía Le Lutier. Lo inventó. La banda Le Lutier, lo hacía, se lo robaron a él, el Rudy, Rudy se lo robó la idea a Le Lutier, que es un mate cortado al medio y al sonar produce el mismo sonido que lo que los norteamericanos o los estadounidenses llaman el casú. O aquel peine con celofán también. El peine, exacto, con hojillas, sí, sí, con el celofán. Está buenísimo. Bueno, se van a presentar ahora, dentro de muy poquito, pero también están grabando disco nuevo, tienen material nuevo que seguramente van a adelantar. Cuéntenos un poco cómo viene ese proceso de disco nuevo. Sí, fue un proceso largo, fue un disco que empezamos a grabar a mitad del año pasado, del 2022, que lo empezamos a ensayar mucho tiempo antes, con la pandemia fue interrumpido varias veces, y ahora por fin está terminado, solo falta la mezcla. Y va a ser un disco doble, y bueno, en primera instancia vamos a sacar el primer disco y el próximo, la otra parte del disco doble va a salir el año que viene probablemente. Sale físico. Físico, sí, sí, la idea es que yo quiero sacarlo en vinilo. Por favor. Yo le dije a la productora, al sello discográfico, a Bizarro, no me importan las plataformas, a mí, sáquenlo solamente en vinilo. Lo demás no me interesa. Pero el manager andino, Daniel Andino, que anda por ahí, y los más jóvenes que yo me insisten, mirá, si no va a las plataformas no lo escucha nadie. Yo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Porque pasando por los formatos, llegamos a las plataformas, ¿no? Como es una banda que tiene como 15 discos. Sí, 15. Este sería el 15. Este sería el 15, ahí va, el disco número 15, ¿no? Y que son como bandas de disco, digamos, de álbum, ¿no? De concepto, álbum, ¿cómo se llevan con el tema de sacar los singles y los likes y la imagen tan importante? O sea, ¿no? Porque es como, eso está y arrasa. Me duele en el alma. Siento que abusaron del hecho artístico los que inventaron toda esta parafernalia de los jingles y de ser exitoso rápido. Tengo que sacar un jingle que compita con el de otra banda, colega, a ver si le podemos ganar y entrar en una especie de ranking. Me parece que no es eso el rock que yo quería hacer cuando empecé hace años con esto. Pero bueno, el mundo es así y hay que seguir adelante y yo sigo haciendo música porque es lo que más me gusta. Y por suerte tengo a Leo en la guitarra, a Pamela, al resto de la banda que no está acá presente, pero va a estar en el toque, que son mucho más jóvenes que yo y que me dan fuerza para, a pesar de que no es el futuro que yo me imaginaba, bueno, la música sigue siendo la que me moviliza y que nos moviliza, creo, y seguimos con ganas de seguir tocando. Yo no dije recién la fecha, dije van a tocar dentro de poco, pero tocan el sábado 11 de marzo a las 20 horas en Plaza Mateo. Ya han tocado en Plaza Mateo, ¿no? Sí, sí. Venimos arrancando varios años los venimos empezando en Plaza Mateo. ¿A quién le gusta tanto de tocar en ese lugar? No sé, nos trata muy bien la gente de ahí, no sabría decirte particularmente, pero sí. En verano, en verano tocamos en Plaza Mateo, tenemos la playa enfrente, el atardecer, todo eso es lindísimo. El lugar está precioso. Y nos tratan bárbaros, nos tratan bárbaros y la gente concurre también, es un lugar donde está bueno que la gente sabe que tocamos ahí en enero. En enero, va, otra vez tocamos en enero y febrero, ahora... En febrero, en este caso, en marzo. Temprano, marzo. ¿Cómo eligen los temas para un toque así, no? Y después de 15 discos y después de 37 años. ¿Cómo? Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, en este caso puntual, claro, porque depende mucho también en qué momento estemos. En este caso dijimos, bueno, tratemos de rescatar unas cuantas cosas que de repente tocábamos seguido hace 10 años, pero pasé 8 que ya casi no los tocábamos y cada tanto intentamos cambiar, por la gente, por nosotros, por todo el mundo, ¿no? Pero no hay una receta. No hay una receta. Según el día, según la propuesta, según... Sí. Vamos igual a tocar algunos temas del disco nuevo. No nos gusta mucho tocar, hacer un adelanto del disco antes de que el disco salga. O sea, preferimos que la gente lo tenga un poquito escuchado y después tocar. Pero haremos dos o tres temas nuevos de esos para que la gente vea por dónde. Para que sepan en qué andan. Exacto. Para que sepan que nunca, nunca estuvimos ni siquiera un mes de licencia con la tabaré. Porque aunque de pronto no ensayemos durante un mes, por ejemplo, en enero no ensayamos, pero estamos en contacto viendo qué pasa. Pamela, dale, dale. No, no, dale, dale. No, digo, estamos en marzo, mes de la mujer. ¿Cómo te sentís vos de formar parte de esta banda que siempre respetó y enalteció a las mujeres? Sí, es algo que siempre es un lugar, es un desafío y una responsabilidad. Más en el mes de marzo siempre también trabajamos y estamos bastante atentos a ese momento del año. Y, bueno, siempre, desde el escenario, en la lucha de seguir conquistando espacios que se vienen conquistando cada vez más, pero, bueno, que cuestan mucho todavía. Y, por suerte, en la banda siempre hubo un lugar, que en realidad va a cumplir 38 años, va a cumplir más años que yo, y que, por suerte, hubo una mujer que siempre... ¡Claro, vean así! No, yo tampoco. Acabo de caer en la cuenta. Mirá, andá, andá en este lugar. Y que gracias a que también, con esos pocos años tan jóvenes que tiene la banda, siempre tuvo un lugar la mujer. Y no es poca cosa estar delante de un micrófono y estar con la voz presente para poder decir cosas, comunicar cosas. Y es una responsabilidad, que por suerte también es grupal y siempre se piensa y se lleva adelante y siempre con mucho respeto. ¿Alguna apuesta en escena especial para este show o es concierto rockero? Es concierto rockero con invitados, con invitados que queremos mucho, siempre me gusta invitar. ¿Se pueden decir? Sí, algunos sí. Ayúdenme. Bueno, ¿cuál querés decir? Todos. Algunos y todos. Espoiler, se llama eso. ¿Se llama spoiler? En Armónica. Claro. Paco Pintos. Paco Pintos, triple. Y ahora no estoy recordando. Patricia Dujeres. Ese no teníamos que haberlo contado. Decimos el nombre, pero no decimos qué instrumento toca. Esa era sorpresa. Ay, se le dejó un pedazo, un pedazo. Siempre nos falta un invitado y después me dice, che, no, me va a nombrar una amiga. Bueno, vos decíle, no te nombré porque no querías apoyar todo. Andrés Burgi, que siempre está invitado. Claro, sí. Divino, divino. Y debe haber más gente. Bueno, entonces, 11 de marzo, sábado 11 de marzo, en Plaza Mateo, a las 20 horas, ahí cuando está bajando el sol. Qué maravilla, divino. Entradas en la tiqueta. Exacto. A disfrutar de la tabaré y bueno, ahora también a disfrutar de la tabaré porque tenemos un temita más con el que cerramos y tenemos una información muy importante para darles. Entonces, el próximo lunes volvemos a nuestro horario habitual de 18 a 19 horas. No se pongan tristes los que ahora están trabajando y no nos pueden ver. Recuerden que también se repite a las 11 de la mañana. Pero el lunes a las 18 horas. Los esperamos en Miramontevideo y creo que ya va a estar... Vuelve Pablito. Vuelve de la licencia, Pablito Silvera va a estar nuevamente por acá. Así que nos vemos el lunes. Gracias por habernos acompañado. Chao. Muchas gracias, Lichila, por haber aguantado esta licencia de Pablito acá al lado. A barriga, Pablito. Te estamos esperando. Bueno, nos vamos con la tabaré. Soledades. Buenas noches. Gracias. Gracias. Un chancho burgués y otra mosca más. Sos un chimpán sex. Un chimpán sex. Dicho que bichas. Llego a destrictis muy trabajador y un nariz de fierro perro adicto y delator domador domador domado sin fiera feroz estamos enjaulados las celdas en pos de la humanidad de la soledad 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 de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la soledad hormiga viajera Sigüeña París La rata ratera Perdiste, perdiste Humano, humano, animal Mal depredador Y un gallo de riña Pico piña El perdedor Pes en su pecera Vaca en vacanal Ave prisionera En jaulas de metal De la humanidad De la soledad 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 De la humanidad En este mundo imperfecto La vaca en la lechería Tomando vino Y la hurraca que hoy no vino Se reía En este mundo imperfecto Vaca la carnicería Misería Viva un abraparcel Pulga en tu pulgar Humano a la cárcel Del fin, del final De la humanidad De la soledad De la humanidad De la soledad De la humanidad De la soledad De la humanidad Gracias